Suspenso Creativo, un canal dedicado a explorar y crear misterios intrigantes y emocionantes. Les contaremos historias llenas de suspensos y sorpresas. Si eres fanático de los thrillers, el terror y el suspenso, estás en el lugar correcto. Prepárate para adentrarte en un mundo de misterio donde nada es lo que parece. Luna y Sebastián habían estado soñando con comenzar una nueva vida juntos, durante meses. Después de ahorrar suficiente dinero, finalmente encontraron la casa perfecta en un hermoso lago, rodeado de frondosos árboles. La casa era antigua y necesitaba algunos arreglos, pero la pareja estaba emocionada por el nuevo comienzo, por lo cual se propusieron arreglarla juntos. Luna y Sebastián eran jóvenes y estaban llenos de energía, por lo que no les importó pasar días enteros arreglando la casa y el jardín. Al paso de los días, comenzaron a notar algo extraño en el agua. La superficie del agua estaba agitada, como si algo estuviera moviéndose debajo de ella. A pesar de la extraña actividad del agua, Luna y Sebastián decidieron ignorarla y continuar con sus planes. Una noche, mientras se sentaban en la terraza, viendo las estrellas, lograron escuchar un extraño ruido que provenía del agua. Era un sonido de arrastre, acompañada con una risa lenta y siniestra, la cual los hizo estremecerse. La pareja se sintió incómoda, pero decidieron no dejar que el miedo los detuviera. A pasar los días, ellos continuaron trabajando en la casa y estableciéndose así en su nueva vida juntos. Pero, la extraña actividad del agua y los extraños sonidos nocturnos continuaron. Pronto comenzaron a notar otros sucesos extraños en la casa. Cada noche, Luna soñaba con un niño que lloraba y que parecía necesitar de su ayuda. Sebastián, por otro lado, comenzó a tener pesadillas sobre un anciano desconocido que los observaba desde el bosque. A pesar de estos sueños, la pareja decidió que era solo su imaginación y continuaron con su vida. Pero todo esto cambió cuando encontraron una puerta secreta en la casa. La puerta parecía llevar a un sótano abandonado, el cual había sido sellado hace años. Luna y Sebastián decidieron investigar el sótano, y lo que encontraron ahí los dejó sin aliento. ¿Qué oscuro secreto esconde la casa del lago? ¿Podrán Luna y Sebastián sobrevivir a los peligros que descubrirán? Luna y Sebastián pasaron las primeras semanas en la casa, disfrutando de la tranquilidad del lago y de la hermosa vista. Pero algo extraño continuaba sucediendo en el agua. Luna era la única que notaba que había algo moviéndose debajo de la superficie del lago. Y a veces, por las noches, escuchaba extraños ruidos que provenían del lago. Aunque al principio pensaron que era solo su imaginación, pronto se dieron cuenta de que algo insólito les estaba sucediendo. Una noche, mientras cenaban juntos en el porche y escucharon un fuerte chapoteo en el agua, Luna se levantó rápidamente para investigar, y vio una extraña figura nadando en el lago. Era oscura y parecía moverse con rapidez debajo del agua. Sebastián por primera vez también la vio, y decidió investigar más al día siguiente. A la mañana siguiente, Sebastián fue al lago con una red y una cámara para tratar de capturar imágenes de la extraña criatura. Después de varias horas de espera, finalmente logró grabar una figura oscura moviéndose rápidamente debajo del agua. Pero cuando revisaron la grabación, se dieron cuenta de que era imposible determinar de qué se trataba. Con el pasar de los días, los extraños ruidos y movimientos en el agua se volvieron cada vez más frecuentes. Y pronto, Luna y Sebastián comenzaron a darse cuenta de que la casa tenía un oscuro secreto. La pareja continúa explorando la casa del lago. En el sótano descubrieron intrigantes fotografías de posibles personas y familias que llegaron a habitar esa casa. Lo que no les hizo sentido fue que también había fotografías borrosas y más desgastadas a comparación de las demás, de extraños seres de formas humanoides, los cuales se encontraban cerca del lago. Después de un rato, ambos decidieron relajarse en el lago. Sebastián se puso en la orilla, mientras ve como Luna se sumerge para refrescarse. Después de unos minutos, logra sentir que algo le rosa las piernas, por lo que grita asustada. Sebastián la saca rápidamente del agua y al examinarla, ve que tiene raspones en las piernas. Mientras tanto, al regresar a la casa, se dan cuenta de que los objetos de su casa fueron movidos, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación, mientras sienten como la temperatura de su hogar disminuye lentamente. A medida de que pasan los días, Luna comienza a experimentar extrañas pesadillas que la hacen sentir cada vez más incómoda en su nueva casa. Una noche, Luna tiene un sueño vívido, en el que ve a una mujer vestida de blanco, a mitad de la noche caminando lentamente sobre el agua del lago, mientras ésta señala hacia la casa. Luna despierta alterada, siente como su sudor frío recorre por todo su rostro. Sebastián se despierta confundido ante tal escena, percatándose como Luna señala hacia enfrente, a un extraño símbolo tallado en la pared de su habitación. A pesar de las señales de peligro, Luna y Sebastián deciden quedarse en la casa del lago, ya que gastaron todos sus ahorros para lograr conseguir la casa de sus sueños. Tratan de encontrar una explicación lógica para lo que está sucediendo. Comienzan a investigar en el sótano a fondo, con el fin de encontrar información de su casa. Después de varias horas, logran descubrir que en el pasado hubo varios incidentes extraños relacionados con el lago y la casa. Incluso hay rumores de que una familia entera desapareció en circunstancias misteriosas. Todos aquellos rumores siempre indicaban a que la madre era la primera en experimentar estos sucesos. Ambos no lograron comprender por qué le sucedía esto a Luna. Sí, todavía no eran padres, lo cual les hizo llegar a la conclusión de que Luna posiblemente estaba embarazada. Luna y Sebastián por fin aceptaron de que hay algo siniestro rondando en la casa del lago y que su vida corre peligro. A pesar de las señales de advertencia, decidieron seguir investigando, descubriendo un oscuro secreto que no solo pone en peligro sus vidas, sino también su cordura. Una noche, después de escuchar unos extraños sonidos que provenían del lago, decidieron salir a investigar. Al llegar a la orilla, vieron como el agua se agitaba violentamente y una extraña luz brillaba en el fondo. De repente, una figura emergió del agua, se acercó a ellos lentamente y los miró fijamente. Era una criatura de apariencia humana, pero con rasgos extraños y una mirada fría y amenazante. Luna y Sebastián no sabían qué hacer. Ambos se quedaron paralizados ante tal acontecimiento. Después de un rato, Luna y Sebastián huyeron asustados y se refugiaron en su casa. La criatura no se inmutó en moverse. La observaron por un momento a través de la ventana de su casa, para percatarse que no movía ni un solo músculo. Simplemente los observaba a lo lejos. Pasaron la noche sin poder conciliar el sueño, por lo que, al día siguiente, decidieron investigar más a fondo con sus vecinos y periódicos locales sobre la historia del lago y la casa en la que vivían. Descubrieron así que, años atrás, habían habido varios casos de personas desaparecidas en la zona y que la casa del lago había sido construida en un antiguo cementerio ocultista. El misterio y la atención aumentaban con cada día que pasaba. Luna y Sebastián se sentían cada vez más atrapados en la oscuridad que rodeaba su hogar. ¿Qué había pasado en ese lugar? ¿Quiénes eran las personas que habían desaparecido? ¿Y qué era esa criatura que habían visto en el lago? Esa misma noche la atención aumentó, pues lograron escuchar como poco a poco comenzaron a golpear las puertas de su casa, junto con gritos y quejidos. Con cada hora que pasaba, Luna y Sebastián perdían cada vez más su cordura. Intentaron más de una vez encontrar una manera de salir de la casa, pero no importaba lo que intentaran, siempre parecían estar atrapados. Los gritos y los golpes en las puertas continuaron durante toda la noche, haciendo imposible conciliar el sueño. Finalmente, cuando al amanecer comenzó a iluminar el cielo, los golpes cesaron, y al poco tiempo solo se logró escuchar un simple golpe en la puerta. Sebastián, extrañado, se acercó a abrirla lentamente, percatándose de un anciano de aspecto extraño, el cual sin pensarlo entró a la casa. Este les explicó que la casa en el lago era conocida como la casa maldita, y que muchas personas habían desaparecido ahí a lo largo de las décadas. Les contó la historia de cómo la casa había sido construida por un hombre rico, hace más de 200 años, para su esposa y sus hijos, pero que ella lo había dejado por otro hombre, y él, en un acto de venganza y desesperación, el hombre ahogó a su esposa y a sus hijos, suicidándose él al final en la casa. El anciano les dijo que la única manera de escapar de la casa era vencer al espíritu del hombre, que aún vagaba por ahí, y tratar de liberar todas las almas que había logrado llevarse a lo largo de los años. Les dio una poción, amuletos, y un libro antiguo señalándoles el ritual a seguir. Solamente ellos podían llevarlo a cabo, ya que se encontraban ahora Luna y Sebastián vinculados a la casa. Debían efectuar el ritual en el interior de la casa para ahuyentar al espíritu, y posteriormente correr hacia el lago, recitando unas palabras para que los espíritus de los desafortunados fueran por fin liberadas. Luna y Sebastián hicieron lo que les dijo el anciano. Después de comenzar el ritual en la casa, y lograr escuchar gritos de agonía, se dieron cuenta que estaban venciendo al espíritu. Después de correr hacia el lago, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. El agua del lago se había vuelto negra, y estaba burbujeando. Un extraño sonido llenaba el aire. De repente, el ser humanoide de la noche anterior agarró las piernas de Luna, y la arrastró hacia el agua rápidamente. Sebastián huchó desesperadamente para salvarla, pero era demasiado tarde. Luna desapareció bajo el agua, ocasionando que el lago se tornara su habitual color, y dejara así de burbujear. Luna nunca volvió a ser vista. Después de horas de estar buscando a Luna en el lago, devastado, Sebastián regresó a la casa para encontrarse al anciano. Lo confrontó. Le preguntó por qué no les contó por completo la verdad del peligro en el lago. ¿Qué? ¿Por qué hasta ahorita apareció? Pero el anciano solo se limitó a darle una sonrisa macabra, y le dijo que lo sentía mucho entre risas. Sebastián se dio cuenta entonces de que había sido engañado desde el principio, y de que nunca había tenido la oportunidad de salvar a Luna. Él era el anciano con el cual soñó desde que se mudaron a esa casa. El anciano antes de salir de la casa lo volteó a ver una última vez, y le dijo que él era el hombre rico de la historia que les contó, y que hubieran sido unos increíbles padres si no hubieran llegado a la casa del lago. Ahora él iba a cuidar de su hijo. Con el corazón roto y las lágrimas que no dejaban a Sebastián olvidar aquello que acababa de ocurrir, se alejó de la casa maldita y nunca volvió a mirar hacia atrás. Con el corazón roto y lágrimas que no dejaban a Sebastián olvidar aquello que acababa de ocurrir, se alejó de la casa del lago y nunca volvió a mirar hacia atrás. Con el corazón roto y lágrimas que acababa de ocurrir,